Amigos, les muestro el nuevo tablero digital que tiene el Volkswagen Polo Highline, la versión más equipada de este hatchback 2024. La competencia del Seat Ibiza, sí, casi sea competencia este carro. Muchas personas están peleadas porque sus tableros todavía son análogos o porque no tienen las vistas completas o porque algunas marcas todavía no manejan la configuración digital. Este carro se llama Highline, de acuerdo, es la versión más equipada de los Polos. Este, a diferencia de la Comfort o el Trend, ya es Digital Cup Kit. ¿Qué diferencia en eso? Bueno, pues te da más vistas, más completa la información a detalle. Por ejemplo, yo todo lo voy a mover con el control derecho de tu comando en el volante. Me avisa, por ejemplo, si la puerta, la cajuela están abiertas, están cerradas, el combustible que te queda, la autonomía, pero todo es de manera digital. De hecho, cuando lo apagas no se ve absolutamente nada, ni una sola aguja. Por ejemplo, ahí está la autonomía y empiezo yo a ver la información en cuanto a datos de viaje, cuánto me gasté, cuánto consumí de gasolina y cuánto me quedan. Aquí la música, que es la que estoy escuchando. Si tengo vinculado algún teléfono celular, ahí se va a aparecer en estado del auto. Bueno, pues si tengo alguna puerta abierta o X, ahí me va a aparecer también. Me lo van a marcar en datos del viaje o datos consumidos. Bueno, pues a cuánto voy, cuánto me queda. Ahorita el auto está totalmente detenido. Cuánto me gasté, cuánto me queda. ¿De acuerdo? En esta parte de acá, bueno, es para activar los comandos de voz, pero ese no se usa en el tablero digital. Acuérdate que aquí también tienes control automático de manejo. Si yo lo activo, bueno, pues me puede indicar a cuántos kilómetros puedo ir, si quiero ir a 30, a 40 o a 50 kilómetros. Como es automático, simplemente mantienes el pedal del acelerador y después lo quitas. Lo puedes deshacer desde este lado y también aquí tienes otra opción. La información izquierda y derecha. Tacómetro y velocímetro. Todo en tiempo y forma, dependiendo de la opción que yo elija. ¿De acuerdo? Es lo que yo quiera hacer. Esta es la diferencia entre un tablero digital digital cop kit, un tablero digital normal y uno análogo, uno normalito que no viene así. ¿De acuerdo? Es una información más completa, más precisa. De hecho, si yo abro la puerta, en automático, bueno, pues ya aparece que una puerta está abierta y comienza a mandarme alertas. Es muy completo y muy preciso el vehículo. Me gusta. Toda la información a detalle te la va a marcar. Te tardas en acostumbrarte, yo creo, como unos 3, 4 días, dependiendo de qué tanto tiempo también uses tu carro. Cuando apagas el motor, ahí se alcanza a ver de manera tridimensional cómo se recorre todo el vehículo. Eso, de hecho, también lo tienen los automóviles de SEAT, pero los que traen solamente digital cop kit. Los que traen tablero digital, normal no se va a poder visualizar esta última parte. Dónde se alcanza a ver toda la información completa, cuánto te gastaste, a cuánto ibas, cuánto duró el viaje. Es la información exacta en cómo terminó tu último recorrido. Si quieres adquirir este carro, manda mensaje directo. Agendamos una cita. Tengo promociones al contado por financiamiento o arrendamiento. Recuerden que tomo cuenta automóviles y también tengo planes para las personas que están mal en volviendo de crédito. Es una entrega inmediata. Nos vemos en la próxima. Pásensela bien y hasta luego.